Queda menos Patricio. A ver, tiene el dado, tiene el dado, chicos. Ven arriba, Johan, ven arriba. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, Johan. Arriba, arriba. Un pa. ¡Quince! Se rompió el maleficio de los diez. Sí. Uy, 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 la competencia igual va a Nicola. 50-35. Para las cobras. Para las cobras. Y creo que eso, creo que ya no van a haber más juegos. Se terminó, así que lamentablemente... No, lamentable no. Este día lo han ganado los cobras. ¡Vamos, mi cobras! A ver, Nicola, por favor. Gracias, cobritas. Vamos para allá. Chicos, pónganse acá en una fila. Por favor, Alexis, párense acá todos en una fila. Chicos, ustedes tienen ahí una pizarra. Y en esa pizarra tendrán que votar por quien ustedes crean que debe dejar la competencia hoy. Hay un mensaje del tribunal. Hay un mensaje del tribunal. El tribunal nos tiene un mensaje. A ver. Muy buenas noches, señores del tribunal. Buenas noches, señor conductor. Buenas noches, leones. Buenas noches. Decirles que habrán tres sentenciados. Tres. Y el tribunal ha decidido que los sentenciados serán... ¡Mujeres! Eh, señores del tribunal, o sea, solo se sentencian mujeres. Así es. Bueno, chicos. Los chicos deberán votar y escribir en su pizarra el nombre de la mujer a la que deseen sentenciar. Por favor, chicos, pongan en la pizarra el nombre de quien ustedes creen. Tienen 10 segundos. A ver. Chicos, voten por quien ustedes creen que debe ser sentenciado. A ver, chicos. Jaco, qué difícil votar por uno de tu mismo equipo. Anthony, ya estás. Tienes que votar, chicos. De una vez tienes que votar. Ya tienes los votos. Alexis, tú. Por favor, tienen que tener el voto ya. Aaron. Anthony. Voltea en 3, 2, 1. A Rubí. Anthony. Luciana. Simena. Simena. Simenita. Luana. Simena. Simena. Tienes que votar por alguien, Simena. Alexis, tu voto es para... Por favor, chicos. Tienen que votar. Simenita. Alexis. Su voto es importante porque va a definir quién la acompaña. Uy, Rubí. Y Rubí. Vento. Van. Si me... Volteen, chicos. Volteen, por favor, sus pizarras, Simena. Por favor. Rubí, Rubí. Entonces, van Simena y Rubí. Y el capitán, Patricio, ven. Tendrás que elegir si Luciana o Luana también va a sentencia. Ven por acá. Una de las dos. Ya están en sentencia Simena. Ya está en sentencia Rubí. Chicas, las sentenciadas den un paso adelante. Ven, Rubí, mi amor. Simenita, ven. Patricio, por favor, rápido. Lo más rápido que sea. Luana. Y Luana también entra a la sentencia. Chicos, tranquilos. Nos vamos a un corte y regresamos. Esto es Guerra Teams. ¿Y quiénes van? Aarón. Con nuestra extrema. Listo nuestro guerrero. Aarón contra Emilio. Dos. Uno. Va. Emilio y Aarón comienzan a subir. Dale, Emilio. Buen ritmo de Aarón para los Leones. Vamos, vamos, Leones. Y una pequeña ventaja para Aarón, pero se acerca con todo Emilio. Van a tomar la cinta. Y comienzan a bajar. Con ventaja para Emilio. Aarón ha sacado unos cinco centímetros de ventaja porque viene nuevamente Aarón. Y aquí en la tuerquita se va a definir este primer punto. Llegaron los dos. Baja Aarón. Baja Emilio. Vamos, Emilio. Y viene con todo Emilio. Comienza a saltarse por Aarón. Y van a tomar la tuerquita. Listo, listo. Viene la tuerquita. Aarón. Emilio comienza con la tuerquita. Vamos, Emilio. Emilio. Emilio, adelante. Vamos, Aarón. Aarón. Le pisas los talones. Ya está, Emilio. Prácticamente. Fíjate a mí. Prisísimo. Se falta conquistar, Emilio. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Un toque de las cobras. ¡Un toque de las cobras! ¡Qué pensado este caso de cobrar a Matías! Se enfrentan Luana y Solange. Muy bien. No, no, no. Va Daniela contra Luana. Se enfrentan Daniela y Luana. Así es, Daniela ya está. Luana también. Vamos, Luana. Vamos, chicos, ¿ah? Ya están seguras. Mr. G. Y empezamos la cuenta. ¡Una, tres, dos, uno! Luana para las cobras. Están igualitas. Ahora reacciona Luana. Vamos, Luana, no pierdas el ritmo. Daniela también quiere llegar primero a la cinta. Vamos, Luana, vamos. Vamos, Luana, estás muy bien. Vamos, Daniela, sigue, sigue. Está desafiando la altura. Dale, Luana, vamos. Dale, Dani, ya estás ahí. Eso, Dani, eso. Va, Luana. Eso, Daniela, muy bien. Pero, Daniela, baja rápidamente. Va, Daniela. ¿Qué tal, Ejier? Gracias. Daniela, no te puedes soltar así. Salta tú también, Luana. Y ahí está. En el piso. Daniela. Se apura Luana. Y aquí también van a definir en la tuerquita. Vamos, Daniela, vamos, 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 vamos. Luana. Vamos, Luana. Vamos. Acá lo define. Vamos, vamos. Quien ganó a dos a la tuerquita. Luana y Daniela. Vamos, Daniela, vamos. Vamos, Daniela, vamos. Esa, Luana. Vamos, Daniela, vamos. Con la tuerquita. Vamos, Daniela. Daniela y Luana. Sigue, Daniela. Instrucciones de los capitanes. Daniela. Dale, vamos. ¡Yo! ¡Puntazo de la paz! Patricio, le estás pidiendo a Luana que termine. Le parece que va a haber un reclamo. No, 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 ¿por qué? Espírate, oye. No sé. A ver, ¿qué le pasa a mi hijo? Otra vez. A ver, hay un reclamo, Patricio. ¿Cuál es el reclamo? Mi reclamo va en que evidentemente se ha visto que Luana se ha soltado. No. Luana, perdón, se ha soltado y se ha dejado colgar y que los chicos de producción le estén sosteniendo. Acá podemos ver la repetición. Mira. Sí, mira, ahí, mira. Mira, Nicola, baja seis escaleras. Pero se está agarrando. No, pues, pero los pies no los pone. Sí, los pone, Yaco, está poniendo todos los pies. Mira, 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 espérate, espérate. Mira, ¿ves? Ahí está poniendo el pie de nuevo. No, pues, Nicola, pero ya se salteó dos. Pero, Yaco, no tiene que bajar. No es uno por uno tampoco. Claro. Porque tú cuando subes no tienes que bajar. Es uno por uno. No. Además, mira ahí, Nicola, aparte también se suelta al final. Además. Ya, pero mira, Luana también se suelta al final. Mira al final. Mira el final de Luana. Mira, mira. No, no. Mira, mira, Luana, mira, Luana. A ver, había venido. Ya, están iguales. Obviamente que si se rebala no va a levitar y se va a caer en el aire. Es más que obvio que se va a rebalar un par de escalones y ahí se va a agarrar de nuevo y va a comenzar a bajar. No, yo te entiendo, Hugo, pero si tú te sueltas acá, caes, caída libre, tres escalones y sacas una ventaja. Además, me indica producción que hay una regla de que tú tienes que agarrar la pita y bajar con la pita hasta acá. Lamentablemente, Daniela soltó la pita. Mira dónde está Daniela. Mira la pita de Luana hasta acá. Luana ya, mira. Jaco, pero sacó la pita. Claro, no, pero me dicen que tiene que llegar acá con la pita. Me acaban de decir. Punto para los leones, no se diga más. Y ahora se enfrentan... Anthony e Ignacio. Ya están listos. Ya están listos, Mr. G, a su cuenta. El baby, baby, frente a Ignacio. Vamos, Ignacio. Ya se ha convertido en un duelo especial. Tres, dos, uno, va. Chicos, sigan al pie las reglas. No se pueden bajar de tres en tres ni de dos en dos. Dale, Ignacio, vamos, un poco más rápido. Sube rápidamente, Anthony. Muy bien, Anthony. Ignacio está allí nomás. Nicola, Yaku, les pregunto. ¿Y cómo está este juego? ¡Espectacular! Y viene Anthony con todo. Eso, Anthony, eso. Mira, 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 mira. Eso todo, ¿eh? Ignacio reacciona. Viene ahora Ignacio. Prácticamente en una línea pasó a Ignacio. Le van a quitar el arnés. Ignacio y Anthony, viene Ignacio. Ignacio, rapidito. Así que sigue. Va por la tuerquita. Tiene el baby, baby. Vamos, Ignacio, vamos, vamos, vamos. Aquí va Ignacio. Se recupera Anthony. Ya está, Ignacio. Ignacio y Anthony. Dale, Anthony. Casi, casi una línea. Ignacio, más rápido va. ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, Ignacio! ¡Eso! No vas a reclamar. No, 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 no. Va a haber otro reclamo. Y ahí sí te voy a echar la culpa, Tibbo. No. Patricia. A ver, Hugo, a ver, Cobra. Lo acaban de explicar en la ronda anterior. Tienes que llegar al final con la pita. O sea... ¿Dónde está la pita? ¡Iaco! Tienen que llegar a la puerta con la pita. Entonces, ¿también es una falta que Anthony se haya descolgado? También se descolgó Ignacio. Vamos a hacer algo. Las reglas claras. Número uno, Ignacio y Anthony. No se pueden descolgar. No, no, no. Yo sé, te tropezaste y si te tropiezas, caes libre, tres escalones, ya sacas una ventaja. No se pueden tropezar. Chicos, punto para nadie. Y ahora es regla llegar acá con la pita. Si no llegas acá con la pita, no vale el punto. Mr. G. Se enfrentan Luciana y Loana. Vamos, chicas. Luciana para las leonas. Loana para las coras. ¿Están listas, chicas? Tres, dos, uno, va. Vamos, Loana, vamos. Luciana y Loana. Dale, Loana, un poquito más rápido, un poquito más rápido. Sale con toda decidida. Mr. G. Este punto define el juego, Mr. G. Saca buena ventaja. Vamos, Loana, vamos. Es el último punto. Ya está prácticamente arriba en busca de la cinta. Vamos, Loana. La toma. Luciana es espectacular. Empieza a bajar. Vamos, Lucianita. Vamos, Luciana. Vamos, Luciana. Uno por uno para que no le reglamos. Adelante por el equipo de los leones. Dale, tu pita hasta acá. Eso, eso. Estos son los juegos. Loana, vamos. Esto es el rindis. Uno por uno. Muy bien. Luciana sobre Loana. Loana. Avanza para los leones. Loana, gana la que suba primero. Buena ventaja. Ha sacado Luciana. Patricio le da instrucción. Aquí viene Luciana. Vamos, Lucianita, vamos. Va Luciana con la cinta entre los dientes. Loana tiene que bajar. Luciana. Loana todavía no baja. Va a tomar la torcita, Luciana. Rápido, no te confíes, no te confíes. Para el equipo de los leones. Loana sigue bajando. Y esto lo está en todo, Luciana se divierte con la tuerquita. Va, Luciana. Loana todavía no está en el piso. ¡Luciana! Yo tengo que decir, punto de los leones que ganan la palestra. Este juego lo ha ganado los leones. Vamos, vamos, un 20, un 20. Vamos, Luciana. Vamos. No te vayas. ¡Bien! El puntaje acumulado ya quito. 50-20 a favor de las cobras. Así es. Todavía quedan un par de jueguitos más. Así que yo creo que los leones se la pueden llevar. Todavía podemos empatar leones. Ahora sí. Los chicos cumplieron un reto en la playa. ¿Quieren saber quién lo ganó? Vamos a ver. Hola, chicos, ¿cómo están? Aquí me encuentro en la playa del silencio y no saben con quién es. Tenemos que encontrar a un grupo de gente en un tiempo determinado para que respondan nuestras preguntas de conocimiento. ¿Y qué le pasa a la gente que no sabe responder, chicos? ¿Le cae un balazo con...? ¡Agua! La cuenta es... ¡3, 2, 1! ¡Esto es Guerra Team! ¿Cuál de los cinco sentidos se desarrolla primero? ¡3, 2, 1! ¡Bailá! 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 Si te respondo, ¿qué pasa? No te cae agua. ¿Te cae agua a ti? Ya, me cae agua a mí, ya. ¿Cuál fue el segundo Inca? ¡3, 2, 1! ¡Agua! 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 ¡Bailá! 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 ¿De qué distrito viene? De la Victoria. ¡La Victoria! ¡Ah! Entonces sentía que esto es un salsero. Sí, conozco a mis... A ver, pues, a unos pasitos, a ver... A ver, eso, eso.